Bueno, estoy representando ahora a la Asociación de Hoteleros de Puerto López. Un saludo a todos y bueno, preparados y listos para estas fiestas de carnaval para recibir a todos los turistas nacionales y extranjeros. ¿Cómo están las reservaciones? Las reservaciones, bueno, están en un 70% en nuestros afiliados, pues falta también el resto del sector, que ustedes saben que a pesar de no ser afiliados a nuestra asociación, hablamos por todos. Es las personas que están regidos por la Intendencia. Entonces, la mayoría de hoteles y todo, tenemos las reservas del caso de nuestros turistas y esperamos estar completamente llenas las 2.000 plazas hoteleras que tenemos. ¿Qué de nuevo hay para la ciudadanía, para los turistas que vienen? Bueno, como usted sabe, pues es una programación conjunta que se hace con el GAT municipal y con todas las autoridades presentes. La seguridad, todo está en su punto, lo que es tránsito, el agua, la luz. Hemos conversado con todos pues para estar previstos para estas emergencias que se susciten en el momento de que lo sea necesario.